Más de 300 conductores de taxis ejecutivos que trabajan en el periférico ecológico se concentraron en la vía Atlixcayotl para confrontar a supuestos líderes quienes les cobran cuotas excesivas para seguir operando en dicha vialidad. Los operadores se reunieron cerca de la caseta Atlixco para enfrentar a quienes señalaron como extorsionadores. Aquí nosotros tenemos un problema, ya que hay unos líderes que se están haciendo ricos con toda la gente que está trabajando aquí en el periférico y ya no estamos de acuerdo, ya que vemos que cada día más nos amenazan, o sea, ya no es un trabajo sano, ya es algo de que si no trabajas pues ya vas a ser golpeado, amenazado hasta de muerte. El representante de los afectados enfatizó que desde hace unos meses algunos grupos se han querido apoderar de los espacios para exigir cuotas excesivas a pesar que sus servicios han bajado por la pandemia del coronavirus. Por tal motivo, se organizaron para enfrentarlos y evitar más cobros indebidos. Que ese tal Celerino y otros compañeros que están ahí a cargo vengan y hagan su relajo. Nosotros directamente acusamos al tal Celerino si a alguno de los compañeros que estamos aquí nos sucede algo. Ellos vienen con amenazas y con golpes, con pistolas. Ante la presencia de los sujetos, agentes de vialidad del Estado y policía auxiliar arribaron al lugar para evitar una confrontación.